El comisionado de LIFA y Ángel Trinidad señaló que las universidades, además de ser espacios de exposición y debate de las diversas corrientes del pensamiento, deben ser cristalinas, translúcidas respecto de su quehacer, precisamente por su naturaleza pública, al participar en el simposio Los derechos de acceso a la información y la protección de datos personales en las universidades. El comisionado subrayó que las universidades públicas son espacios de tolerancia en donde se aprende no sólo teorías sobre la democracia, sino que se vive la democracia y bajo este modelo la participación informada es fundamental. El evento fue organizado por la Universidad Autónoma de Nuevo León en coordinación con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior y el IFAI. ¡Suscríbete al canal!